¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy les contamos novedades del IFE y bono a jubilados. Visita en Facebook la página de Trámites y Cobros ANSES. Seguinos para hacer crecer esta comunidad. Recordá suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna información de ANSES y cómo hacer trámites allí. Si te gusta el mundo de las novelas, resúmenes y biografías, visita nuestro canal hermano de Novela. Para estar actualizado con el mundo de la tecnología y un estilo de vida activo, visita nuestro canal Jubilados en Red. Background TV, un canal online con contenidos variados que cada vez crece más. Visítanos y entra en nuestra comunidad. Las políticas post-electorales del gobierno recién volcaron en la calle un 30% de los pesos que se planea inyectar en los bolsillos. Aún restan formalizarse los anuncios económicos más fuertes, entre ellos un bono a jubilados, un refuerzo en la UAH y hasta un nuevo IFE. Esas medidas que faltan implicarían un gasto de 163.849 millones de pesos, mientras que las que ya se anunciaron implicaron un desembolso de 69.806 millones de pesos. Según la consultora Equilibra, el total del plan económico para remontar el resultado de las PASO representaría un 0,5% del PBI. El impulso está siendo más acotado respecto al que anticipaban fuentes del oficialismo tras la derrota de las primarias, remarcó en su informe. Las iniciativas implementadas hasta el momento tienen un efecto magro en los bolsillos de los votantes que acumulan cuatro años consecutivos de caídas del salario real. Sin embargo, el gobierno apuesta por un vendaval de anuncios. El Ministerio de Economía, conducido por Martín Guzmán, planifica otorgar un bono de 6.000 pesos para los jubilados más afectados por la crisis. Según trascendió, el monto se pagaría en octubre por única vez. Con el incremento del mes de septiembre, la jubilación mínima se ubica en 25.922 pesos por debajo de la línea de indigencia. Otra medida, en estudio, es un bono a los hogares que están pasando mayores dificultades por la crisis sanitaria. La iniciativa sería similar al ingreso familiar de emergencia, que se pagó en tres oportunidades en 2020. Según Equilibra, ascendería a 45.000 millones de pesos, lo que representaría 0,10% del PBI. El Gabinete Económico estudia el otorgamiento de créditos a tasa cero para trabajadores asalariados. Tampoco se descarta un bono para privados, como inicio del 2020. Además, el oficialismo espera ampliar el programa Te Sumo, que depende de la cartera de trabajo, incrementando el cupo actual de 50.000 jóvenes. Este programa apunta a fomentar la inserción laboral en pequeñas y medianas empresas de jóvenes de 18 a 24 años, una franja que se vio especialmente afectada por la pandemia, y al mismo tiempo promover la creación de fuentes de trabajo. Ampliar la información de este video, entrando a nuestro blog, trámitesycobrosanses.blogspot.com Espero que nuestra información te haya sido útil. Si es así, suscríbete, recordá que es gratis. Es solo un clic en el botón rojo y activá la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de ANSES. Saludos y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!